a top 8. Big Boss y Meme están en losers, nadie quiere quedar en noveno, entonces los dos jugadores tienen que dar todo, todo ahorita. Así es, pues bueno, comenzamos esta partida con Meme, aprovechando bastante esa oportunidad, esa ventana que le dio Big Boss. Sí, y también el matchup, aunque, uy, de decir, yo creo que Big Boss no se lo sabe tanto como debería, no hay muchos Joshis tan buenos como Meme en el mundo, la verdad es que es un personaje bastante poco común, poco usual, y pues bueno, Meme haciendo muchísimo daño también. La gran ventaja que tiene Yoshi en el matchup es que, bueno, Rob es un personaje, sí, muy ventajoso, que te roba, tiene muchos proyectiles, pero es muy grande. Y Yoshi, una vez que estás entrando, una vez que entraste con Yoshi, tiene muchos combos, muchos confirms, y pues bueno, Rob es un personaje muy, muy grande, ¿no? Y además, no olvidemos el Edgegar, porque Yoshi tiene un NER que tiene una hitbox bastante duradera, y estarás de acuerdo conmigo, precisamente como lo comentas, no diría que un matchup complicado, pero es un matchup definitivamente muy extraño, ¿no? Estás acostumbrado a jugarle a Yoshi, y sobre todo tan buenos todo el tiempo. Sí, exacto, y digo, hay que tener mucho cuidado, porque sí, Yoshi tiene muchas opciones a la Boshie con ese neutral, y como dices, dura demasiado, es mucho tiempo en el que está durando, y oh, y el backer, ese backer también con mucho, mucho poder de matar, o sea, parece que no, parece que no, porque son multi-hits, pero pega muy, muy duro ese backer de Yoshi, hay que tener cuidado con eso, y más porque son tres hits, ¿no? Entonces, es peligroso hacerle air dodge, digo, un spot dodge, ¿no? Sí, bastante peligroso, pero aquí Big Boss aprovechando para castigar con ese backer, Yoshi siendo un personaje un poco flotante, pero de peso medio, no se va tan, tan rápido, y no olvidemos la super armor que tiene en su doble salto, es algo que debes de respetar, y aquí buscaba que te quedaras sobre el mismo lugar, pero no logra castigarlo, ya tiene a Yoshi en un porcentaje bastante considerable. Sí, no, y aparte también, no sé qué propiedades, desde Brawl, Wii U, Yoshi siento que aguanta más de lo que debería, ocupándose, como mencionaste, ese armor para zafarse. Ese armor es precisamente creo que lo que cuesta en este macho. Sí, no, y debe decir, nadie, nadie más que Yoshi. Oh, y viene el lock. El jab, lock, buscando up till, perdió el follow up, ¿tenía ahí otro upper si seguía el DI? No, y iba a ser un daño impresionante tanto a Big Boss como jugador, como de Rob, el porcentaje, ¿no? Muy importante aquí, creo que todos los que jueguen con M.M., pues cualquier Yoshi deben de estar conscientes del factor super armor en el doble salto. Y justo lo que me decían, o sea, nadie, nadie en el juego más que Yoshi se puede haber zafado de esos bracitos de Rob. Y bueno, la presión tremenda, o sea, no lo está dejando respirar, apenas down B, up smash, no está dándole tiempo a Big Boss de ni siquiera planear algo, lo está siguiendo huevitos, lo está guimpeando con los huevitos. No, y la verdad es que esos huevos no matan, pero qué bien cubren el espacio, cubren muy, muy bien el espacio. Sí, y fíjate que pueden ser un factor muy importante para desesperarte, y aquí Big Boss haciendo el follow up till a upper, eso es su true combo, aunque sea para ganar un poco de daño. Sí, no, es lo que hiciste ahorita hoy, y justo esas opciones out of shield con SNR, que dura bastante, mata, entonces hay que tener mucho respeto a Yoshi también, con su muy buen DI por parte de M.M., vamos a ver. Ok, Big Boss ya jugando mucho más tranquilo, creo yo, haciendo mejor el espacio a Yoshi. Uy, miren los combos con Rob, un personaje tan conveable. Creo que creía que él iba a seguir haciendo el follow up, pero M.M.M. no se sobreextendió, respetó eso, y bueno, una situación un poco peligrosa para Big Boss abrir. Y ese neutral con el huevo y un smash ahí todo cargado, igual, cero knockback, pero cuánto daño le hizo nada más en esa interacción a Big Boss. Y bueno, aquí tiene que replantearse un poco, porque creo que no le está costando llegarle. Además, con ese porcentaje, con un stop, pues la verdad, si le piensas dos veces antes de acercarte a tu oponente. Y de nuevo, esos huevos cubriendo demasiado espacio, o sea, total control del escenario. Ok, aquí viene. Sí, ya, se acabó de dar demasiado daño ya por parte de Yoshi. Un camino ardo y difícil, pero Rob, ya vemos que se puede robar a la gente, puede hacer mucho daño. Y, pues sí, o sea, Rob un personaje que puede sacar comebacks tan feos como el que estamos viendo ahorita. Bueno, creo que una de las cosas que más es difícil, wow, aquí excelente air dodge, porque si no ese upper ya lo hubiera mandado con este stock. Pero Yoshi, muy buen edge card por sus herramientas que tiene, puede edge cardear muy bien. Sí, y muchas veces esos huevos son más que para hacer daño, incluso para pegar, para acondicionar, ¿no? Y, pues bien, Big Boss ya jugando muy paciente y ya haciendo esa escalera hacia arriba, que es lo que necesitas, poco a poco lo está logrando. Uy, qué valor también de los dos ahí, que buscaba ahí. Bueno, interacción y el backer, es lo que mencionaba. Esos tres hits hacen que dure mucho ese backer y pega muy, muy duro. Sí, la verdad, la presión que genera memes sobre Big Boss, sobre todo en las primeras stocks, estuvo impresionante, ahí le cachó, creo que fue un roll lo que le cachó al backer. Un roll, exactamente, cubrió mucho, insisto, ese backer pega muy duro, no parece porque es multi-hit, pero la gran ventaja que tiene es que es multi-hit, entonces dura más tiempo de lo normal. Tú no tienes que estarlo midiendo tanto para un roll o un spot, que es lo que vimos, como castigo. Sí, así es, y precisamente ese tipo de cosas suelen pasar cuando llevas una partida donde casi toda la partida te han estado presionando, has estado abajo en cuanto a la consistencia, ese tipo de cosas suelen pasar cuando se des a la presión, tarde o temprano llega a pasar. Sí, claro, pero bueno, regresamos a Pokémon Stadium, el counterpeak fue el mismo, creo que Big Boss se siente cómodo en este escenario, ya vimos al final, al principio estaban bastante del lado de meme, pero Big Boss se emparejó bien, entonces dice, ok, estoy cómodo con el escenario, nada más fue el primer match para acostumbrarme, este matchup tan raro que no es tan común ver, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Rob creo que últimamente ya ha habido bastante, se lo va a robar, se lo va a robar. Hay que tener cuidado con esa licuadora porque, bueno, es muy peligrosa, o sea, Nair, Jairo, si te conecta y sobre todo si te agarra offstage, te secuestra sin problema. Sí, sí, te secuestra y aparte pega tan duro, y lo que mencionaba, como dura tanto, aunque hagas bien el air dodge, muchas veces hasta te regresa, ¿no? De atrás te jala hacia adelante, ¿a dónde vas, no? Sí, no te vas, y aquí, buen intento de raid, la verdad. No perdió nada, no se quedó en una posición vulnerable, y aquí castigando el místic de Big Boss. Meme, sin miedo, sin miedo, sin miedo, que quiere recuperar rápido ese stock que perdió tan pronto. Bueno, aquí otra vez un poco más de stage control por parte de Big Boss, pero, meme, sin miedo, huevito a Fer. Confirmación con el huevo, ¿quién hace eso? Impresionante. La verdad es que creo que Nibikus está viendo venir muchas cosas que le está haciendo Meme, porque, bueno, sí está raro, o sea, hasta para mí, es solo sorprendente, porque no hay mucho Yoshi. Y Confirme, qué excelente DIY por parte de Meme. Logra sobrevivir, y ahora vienen los combos de Oper de Yoshi. No lo deja respirar, aprovecha usando ese nerf que sale súper rápido y dura bastante, aquí buscando el místic, pero no lo logra, no logra conseguir el jab lock, Big Boss usando el gyro. Muy inteligente, bueno, ya sabemos que el Fer de Rob sale como frame 3, frame cut, es muy rápido, pero Meme simplemente se está agachando, Yoshi queda justamente en el perfil bajo para que no pegue ese Fer. Muy inteligente, Meme, ¿eh? Sí, definitivamente creo que quien se sabe quién me hace más que el otro es Meme, pero, pues, bueno, hay mucho más Rob que Yoshi, y Yoshi, por lo que decimos, es un personaje especial. Realmente es especial. Sí, ¿no? Y, bueno, aunque sepas del matchup, pues, bueno, Rob sigue siendo Rob, ¿no? De las personas más fuertes en este Smash, y, pues, sí, a pesar de no saber tanto el matchup, pues, Big Boss haciendo muy buen trabajo aquí ya, con un stock de ventaja, con muy buen daño, asegurando esa ventaja aún más, si es que le consigue quitar el stock. Aún es muy pronto, pero eso definitivamente le garantiza daño, y excelente tech por parte de Big Boss, porque Meme, creo que Yoshi, ahora que lo veo, se alimenta precisamente de esos mis techs. Si tienes un mis tech, es básicamente un, creo que es downtown a upper lo que te va a hacer, y, pues, su upper mata, entonces va a ir por el burri, veamos, creo que es, creyó que iba a esperar un poco, pero buen, buen matchup, buen matchup por parte de Meme. Aparte, buen matchup de Meme, y aparte, creo que también Big Boss está dando cuenta de que los uppers, con el segundo salto con armor, pues, mejor voy por la opción segura, ¿no? Ese Air Dodge Race, ese Air Dodge Race estuvo muy bonito, y pues, ni siquiera necesitó gran cosa, o sea, con el nerd ya en ese porcentaje y en esa posición, el nerd era más que suficiente, y ahora aquí vienen los uppers de Yoshi, es que sí, es un poco piñata también. Es un personaje, es como Ridley, tiene tantas buenas opciones, el único problema es que un personaje con Vero como Yoshi, uy, tienes muchos problemas por lo grande que eres. Y, pues, bueno, Meme sacando casi de regreso a este juego, ¿no? Después de que Big Boss obtuvo una ventaja tan, tan rápida. Al principio del juego se lo robó. No, ya se lo roba otra vez con esa licuadora, ese Side B. Ese Side B, y, pues, sí, vaya, Big Boss se adoptó muy bien, muy rápido. Meme quiso también sacar esa ventaja, recuperarla, la recuperó bien, pero, bueno, Big Boss ya con el rid de ese Side B de Rob, muy, muy fuerte, dura bastante, puede castigar muchas, muchas cosas en el edge. Así es, y, bueno, se manejó obviamente con los mismos. Veamos ahora que también se ajusta Meme a Big Boss. Sí, 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 vamos unos, bastante parejo. Ok, el Counter Pick es Town & City, un escenario con plataformas hacia afuera del stage principal, puede hacer ahí cosas medio cochinas, tanto Yoshi como Rob. Sí, claro que sí. O sea, pero también hay que tener en cuenta que hay un tiempo donde se queda sin plataformas, no tenemos un semi... Uy, Ner, Jairo, al Ecuador, a Side B, fíjate que sí pueden conectar, ¿eh? Uy, y Big Boss buscando esos hard risks con el láser hacia arriba, ¿eh? Casi le da, pero ya Big Boss es como... Más confiado, ¿no? Y como más en la cabeza de Meme, ¿eh? Y ahora quien está tomando la batuta, la iniciativa en el inicio de esta partida al menos es Big Boss, pero debe de tener cuidado porque con que te conecte un óptil o un óper de Yoshi significa que vas a recibir una buena cantidad de daño. Sí, ¿no? Y muy pacientes los dos jugando, aprovechando lo largo que está Bansiri. No acercamos a ninguno de los dos buscando el error ambos. Vamos a ver cómo... ¡Uy, aquí viene el Jairo! ¡Uy, qué buen control también de los ítems por parte de Meme, eh! Sí, bueno, ambos también conocen y, bueno, Meme, sin miedo. Y justo lo que mencionábamos. Sin miedo. No, y es lo que mencionábamos, ¿no? Las plataformas afuera hizo... Si no hubiera estado esa plataforma, Meme no hubiera podido haber hecho eso. La extensión, la extensión de la plataforma. Aquí creo que Big Boss buscó para que le entregara el salto. No se lo dio, Meme aguantó bastante bien. Porque eso ya era secuestro otra vez con ese porcentaje. Cargando el Jairo. Creo que ahora quien le está costando encontrar la apertura es a Big Boss. ¡Uy, viene el Spike! No, Meme, confirmando muy bien a los... Sí. Le dio ese salto, ese huevito, le metió la presión para darle el salto. Y puro acondicionamiento, ¿eh? O sea, Meme... Lo acondicionó muy bien. Sí, o sea, esos huevitos no son para... Ya me dijiste que no son para conseguir este control de escenario. Son para acondicionarte. Son para acondicionarte. Sí, qué bárbaro. Muy, muy inteligente. Se adaptó bastante bien este juego 3. Y si no saltaba tenía oportunidad, pero sí le regaló ese salto y pues... Meme lo supo, lo supo desde que le pegó ese huevito. Y no lo pensó dos veces y se era el... El Erdos. Sí. Logra aguantar. Y bueno, el Snipe con el Láser, pero pues ya se puede ver una match bastante a favor de Meme. Y doble Fer, otro Fer, otro Fer. ¿Cuántos más? ¿Cuánto Endilag tiene ese Fer? Porque Meme tú bastantes y no se puede castigar muy fácil. El problema también... Bueno, el problema y ventajas... Bueno, más bien las propiedades de ese Fer es que es muy lento si no pegas. Pero si estás haciendo presión y saltos... Digo, estás haciendo golpes al escudo o al personaje, se recupera más rápido Yoshi. Por la animación como de lo fuerte que es el golpe, le da tiempo de reaccionar. Así es, y ya estamos en situación de Edgeguard. Huevitos. Estamos usando el Downer precisamente para tomarte tu tiempo. Por lo visto está muy... Muy hype el otro stream. No desde el canal de escucharlo. Hasta casi escuché y estamos muy lejos. Estamos bastante lejos, pero pues bueno, aquí ya un Big Boss con 161. Y tiene el porcentaje mágico, Meme. Y se fue... Se extendió en cero. Y no... Y en cero. Cerrado, 69. Cerrado. Muy inteligente, Meme. Insisto, ese backer muy duro, duro bastante. Y aparte le pegó al Jairo. Entonces hizo que se quedaran como esos frames extras en lo que chocó con el Jairo para que se extendiera. Entonces, muy, muy inteligente, Meme. Sabiéndose el matchup. Big Boss le costó mucho. Yo creo que no sé si la adaptación de Meme, el counterpick de Town of City. Vamos a ver cuál es el counterpick de Big Boss. Vamos 2-1 a favor de Meme. Este sería el segundo, bueno, este sería el segundo, tercer set que en este stream tocaría si llega a pasar. Que después de un 2-0 hacen el comeback o simplemente se van a quinto juego, eh. Oh, wow. Wow. Es que lo que mencionaba también a Colton en el otro stream. Hay veces que siento que me gusta más tanto narrar como ver juegos para entrar al top 8 porque es donde la gente más se desvive. O sea, nadie le gusta, o sea, de un 7 a un 9 hay un enorme espacio abismo que ningún jugador quiere tener. Entonces, muchas veces estos matchup son los que más se desvive la gente. Y muchas veces son al juego 5. Venimos con el ya tradicional counterpick de Big Boss. Va de Final Destination, pero con las Squid Sisters. Entonces, vamos a ver. Eso mismo hizo en el anterior juego cuando iban 2-2 y créeme que le funcionó, sacó el juego contra Lalo. Que en mi opinión es una matchup, es una matchup más difícil Pikachu que Yoshi. Pero Yoshi es más extraña. Es más difícil, exacto. No es tan común. Hoy buscamos Confirms. No fue el sweet spot. No fue el sweet spot. Pero bueno, ya vimos que Meme, esos juegos también pueden ser Confirms, ¿no? O sea, aparte de jugar el neutral un poquito despacio, son mi puerta para matarte. Así es, y tomándose su espacio. Porque si te fijas, estaba acercándose con aéreos, pero se hacías atrás y sabía que Big Boss le iba a dar el seguimiento. Entonces, aprovechaba y estaba en una posición correcta para poder castigarlo. Viene de nuevo Big Boss mixeando bastante bien esos tech chases para que Meme no lo castigue. Y de nuevo ese out of shield de Yoshi. Muy, muy rápido. Demasiado rápido. Rob tan cerca del estancia. Puede que sea aquí. Sí, si te toca el out of shield de Yoshi, es casi seguro que esos porcentajes siguen siendo otro combo y pues te vas a morir. Hay que tener mucho cuidado de no caerlo ni encima. Y de nuevo Meme buscando jugarle con el gyro, ¿no? O sea, buscar... O quitárselo y muchísimo daño. ¡Oh, qué buen parry! Y out of shield a upper y quería seguir el forro. Otro parry y la presión con el downer. Buscando ahí romper el escudo. Hay Big Boss buscando el tech, pero Meme no se lo da en el lugar que él quería. Y cuidado, porque eso puede romper el escudo. Sí, exacto. Y también muy inteligente. Big Boss lo soltó a tiempo. Digo, también hay que tener cuidado. Pero yo prefiero tratar de hacer un DI al golpe a que me rompan el escudo. Sí, totalmente. ¿Y qué pasó? ¿What? Le pegó el gyro y en cuanto le pegó el gyro, le sacó el smash. Le cortó el ending lag por el golpecito del gyro. Así es. Y bueno, con una stock de ventaja, Meme. Sí, total, completo stock. Uy, muchísimo daño aquí de nuevo. Bien, Big Boss zafándose. Pues, lo veo un poco complicado. Y ves todo ese daño. Más daño el juggle que puede hacer Yoshi con su colita. Un up smash atrapando el landing. No hay mucho que pueda hacer. Lo está jugglando excelentemente bien. Y Big Boss tiene que encontrar esa apertura y aprovecharla al máximo en estos momentos. Sí, tiene que conseguir el stock rápido. ¡Uy, Meme! ¡Ese mixo! Un jabsito. Brinco forward air, que jamás lo había hecho en todo el match. En vez de estar buscando presión con jabs. Y luego lo castiga. Castiga ese miste con un... Sí, este que hable. Este que hable, pero... Le castiga el miste con el hopper. El hopper, pero qué gran mixo para llevarse la victoria. Y, pues, bueno, tenemos a Meme ya en el lado de losers, pero ya en top 8. La colita de Yoshi está rota. Está muy dura. Está muy dura, eso sí. Definitivamente está muy dura. Muy dura y muy rota. Sí, tiene muy buen rango. Tiene muy buena prioridad. Entonces, pues, bueno. Tendremos ya... Ahora sí ya creo que quedamos listo nuestro top 8.